Buenas tardes. Miren, estoy realmente contento de estar una vez más en la región Huancabelica, que ya he venido varias veces. Estoy contento de estar una vez más en la provincia de Tayacaja, que también he venido de anterior oportunidad. Pero estoy más contento por estar la primera vez en su cubano, en su distrito, acompañado de todos ustedes. Y miren, ayer yo tenía programado viajar. Desde las 6 de la mañana estaba listo. Me dijeron de parte de la Fuerza Aérea que había mal tiempo y que se reprogramaba el viaje para las 10 de la mañana, esperando hasta las 10 de la mañana. Y a las 10 y media me dicen, se ha cerrado el cielo, la nubosidad es baja y es imposible ir. Entonces dije, mañana no va a ocurrir lo mismo. Salimos a las 6 de la mañana. Y si el cielo se cierra, no va a impedir que lleguemos a Surcubamba. Vamos en carretera, vamos a pie, vamos a llenar, pero llegamos. Y aquí estamos con ustedes. Y hay veces que las circunstancias te permiten nuevas experiencias. Porque si hubiéramos venido ayer, como estaba previsto en helicóptero, llegábamos directamente aquí a Surcubamba. Pero evitábamos conocer la realidad de todo el trayecto. Ahora hemos estado desde Jauja, Huacayo, y ahí hemos subido, pasado por los tres distritos que conectan esta carretera. Y en cada distrito, centro poblado, hemos parado y hemos conversado con su gente. Hemos escuchado sus problemas. Y esa es la forma de gobernar. Esa es la obligación de una autoridad. Una autoridad no puede decir, voten por mí. Y luego, cuando el pueblo te da la confianza, se olvida. Nunca más tengo contacto. La autoridad debe estar en permanente contacto con el pueblo. Porque es al pueblo al que se debe. Y tiene que venir. Y seguramente, cuando hacemos algo de manera correcta, el pueblo te va a dar cariño, te va a dar respaldo. Y si nos equivocamos en algo, te va a llamar la atención. Hay que tener la disposición para recibir cariño, pero también para recibir reclamo. Porque esa es la autoridad. Y estamos aquí y vemos que hay cariño. Mucho cariño en ustedes. Lo que nos compromete a seguir trabajando. Esta carretera es muy importante. Son más de 100 kilómetros de carretera que están dentro de la provincia de Tallacaja y que van a unir tres distritos. Y va a mejorar la conectividad. Y hay un dicho antiguo, que donde llega la carretera llega el desarrollo. Porque a través de una buena carretera, acortamos los tiempos. Mejoramos la seguridad. Mejoramos la competitividad. Yo veo que en el trayecto, en el camino, hemos visto la gran producción que tienen estos distritos. Productos agropecuarios. Pero que los mercados de destino están conectados con carreteras en mal estado. En consecuencia, el precio sube. Y si el precio sube por el transporte, la rentabilidad, la utilidad del productor disminuye. Tenemos que trabajar por la gente. Y eso es lo que vamos a hacer. Así que está garantizado los 37 millones que cuesta esta carretera, que lo está haciendo el gobierno regional, pero con presupuesto del Ministerio de Transportes, están asegurados los 37 millones hasta su culminación. ¡Aplausos! Pero así como la carretera es importante, no es lo único. Tenemos que trabajar, y bien lo ha dicho su gobernador. Díganme cosas grandes. Porque para eso hay tres niveles de gobierno. Está la alcaldesa del distrito. Está el alcalde de la provincia. Está el gobernador regional. Cada quien tiene una responsabilidad. Y entonces, cuando haya un proyecto que sea de una envergadura mayor de lo que puedan atender las autoridades municipales y regionales, entonces es ahí donde entra el gobierno nacional. Y por ejemplo, si este año hemos dicho que es el año de la universalización de la salud, ¿cómo no vamos a comprometernos hoy, aquí ante ustedes, que cuando el gobierno regional termine el expediente técnico del hospital, nosotros lo financiamos al 100%. Porque ocurre que muchas veces nos piden financiamiento de proyectos, pero proyectos que no están terminados. Y entonces no tenemos la posibilidad. Los fondos públicos, los recursos del Estado, que son recursos de ustedes, tienen que ser bien gastados. Y tienen que llegar a proyectos que mejoren el nivel de vida. Y para eso necesitamos proyectos bien hechos. Entonces, cuando la alcaldesa nos pide un proyecto, nosotros le decimos, ¿está el expediente técnico? Necesitamos el expediente técnico. O el gobernador. Y eso nosotros lo podemos dar el financiamiento. Y estamos trabajando articuladamente. Mi gobierno es un gobierno que se caracteriza por la descentralización. Porque así como ustedes son del interior del país, yo también soy del interior del país. Y sé las necesidades que hay entre más lejos estés de la capital de la República. Normalmente estás más olvidado. Y entonces tenemos que lograr el equilibrio. El Perú es un país con enorme riqueza. Que no tiene por qué tener población en situación de pobreza. Y el Perú, ¿por cuántos años ha venido creciendo económicamente? Ha sido la envidia de otros países por su crecimiento económico. Pero sin embargo tenemos todavía mucha pobreza en las regiones del país. Tenemos que trabajar juntos. Y por eso me da mucha satisfacción que el año pasado, 2019, la anemia ha bajado de manera significativa. Después de varios años que estaba así, se había estancado, no se bajaba. El año pasado ha bajado. Huancavelica es una de las regiones que ha bajado la anemia. Entonces, ya sabemos cuál es la luta. Hay que continuar. Porque si tenemos salud para el pueblo, si tenemos buena educación, como también están pidiendo, estamos poniendo las bases del desarrollo. Y si mejoramos la productividad con varios proyectos que hemos hablado. Lo bueno de venir en la carretera, por carretera, es que cuando uno viene en helicóptero se demora media hora. Hemos venido en carretera y hemos estado siete horas conversando en la camioneta con el gobernador. Ya me ha contado toda la historia de Huancavelica. Y sabemos todos sus proyectos. En consecuencia, como le digo, hay que trabajar. Huancavelica, por años, ha sido una de las regiones que ha tenido los mayores niveles de pobreza. Y cuando uno ve lo extraordinario que es Huancavelica, no encuentra justificación. Entonces, vamos a trabajar. Y vamos a hacerlo juntos, con sus alcaldes. Construyendo carreteras, construyendo represas, agua para la agricultura, que es tan importante, canales de regadío, hospital, instituciones educativas. Y así vamos a sentar las bases del desarrollo. En consecuencia, como he hablado con el contratista que está haciendo la carretera. El puente ya está en plena construcción. El puente ya está en plena construcción. Ya he visto yo, como ingeniero, como han vaciado los estribos. Y que van a comenzar a trabajar la loza del puente. En consecuencia, esto ya es una realidad. Así que estamos trabajando juntos. Y yo me comprometo a seguir viniendo aquí a su región. Para ver el nivel de avance de las obras. Esta carretera tiene que ser una realidad. Terminada, antes que termine mi gobierno, el próximo año 2021. Y estaré viniendo a verificar su avance. Y verificar la calidad de la obra que ustedes se merecen. Por último, decirles que mi gobierno ha trabajado siempre tomando decisiones en beneficio de la población. Hemos tomado decisiones para que las farmacias tengan la obligación de vender medicamentos genéricos. Hemos tomado una decisión importantísima para que todos los peruanos, sin excepción, puedan tener un seguro de salud. Hemos tomado decisiones tan importantes en beneficio de la educación. Y siempre lo hemos hecho porque sabemos que tenemos a ustedes de respaldo, al pueblo de respaldo. Incluso tomamos decisiones políticas el año pasado, importantes, que finalmente ahora está terminándose un ciclo con la elección que se ha tenido el 26 de enero eligiendo a los congresistas. Por eso pedimos nosotros, respetuosamente, al jurado nacional de elecciones, que acorte los plazos. Que necesitamos que rápidamente los congresistas, que el pueblo del Perú elegido, asuman sus funciones lo más pronto posible. He visto un cronograma que se va hasta mediados de abril para que venga el nuevo congreso. Necesitamos trabajar con un congreso que busque el consenso con el Ejecutivo para tomar decisiones en favor de todos ustedes. Así que no alarguemos los tiempos. Y seguramente, con la eficiencia que tienen las instituciones electorales, podamos tener rápido un nuevo congreso y trabajar. Y ustedes van a ser los fiscalizadores, así como me fiscalizan a mí, como presidente de la República. También de los congresistas por Huancabelica y los congresistas del Perú que trabajen en beneficio del pueblo. Eso hay que pedirles y eso es lo que ustedes tienen que fiscalizar como ciudadanos responsables que son. Y así vamos a lograr el desarrollo de Huancabelica, de Surcubamba, de Tallacaja y de todo el Perú. Muchas gracias por la calidez con que he sido recibido, por las muestras de cariño, lo que me compromete a seguir trabajando en beneficio de todos ustedes. Gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.